Hace unos días conversamos en el ensayo El 30 de noviembre del año 94 fue nuestro primer concierto juntos Así que haciendo cuentas, un día como hoy sería el primer día que nos conocimos y empezamos a ensayar Así que, bienvenidos a probablemente el sueño más grande que habíamos tenido desde que empezamos la banda Muchas gracias por estar acá compartiendo algo con nosotros ¡Festizo! 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 ¡Fiestizo! ¡Gracias!